Musica ... No 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 te esta castillando boludo no boludo otra vez retale mucho verde no se esta castillando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese cambio es! ¡La concha! ¡La lora! ¡Tipo que había jugado al toque! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, ya tiene el horno, boludo! ¡La joya! ¡Nieka, ñeka! ¡Nianga, ñeka! Calcular la patada. Calcular el alto. ¡Ya está como otra, chao! ¡Nos vemos! ¡Bien! ¡Fuera el pepe! ¡A llorar al parque, hijo! ¡No! ¡Fuera el pepe! ¡Qué, hijo de mí! ¡Dale, jarro! ¡Clarro! ¡Vale, boludo! ¡A lloró! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Te está dando de vuelta! nooo buru ese loco hijo de puta lo que pasa es que te manda mucho, tenes que quedarte no mas ir atrás no apretó mucho el botón verde, entonces le tiré la patada mira como le estas zafando jajaja quedate en el piso vamos esta es la primera, no? si una canalla ahi esta, ahi esta una acomodale una mano nooo nooo ahi esta tamandex bueno, vaya a la segunda vamos 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 que jugada que jugada? ahi 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 no 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 ahi 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 ¿Está bien? ¡No! ¡Garra! Puta, boludo ¡Cambiaso! ¡Carajo! No puede ser esto 10 videos no grababamos Piña le estaba pegando al lado No quiero ser tan tigre, pues Mételes patadas por todo Ahí está Bien Chimi Esperalo ahí nomás atrás No, que hijo de puta No, que hijo de puta Puta, ¿Los ultimos todavía? Sí, jugaba una Y... No me hice la cuna 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 Vamos a la original ¡Bien Chimi! ¡Bien Chimi! ¡Bien Chimi! ¡Bien Chimi! ¡Bien Chimi! Dale, boludo Ahora... Tenemos dos todavía para más Mira, acá se pone medio violento, nos dan el motro. Sí, acá, cuando es re histérico. Dale, papá, dale, papá. Esta es la buena. Mirá como salta, hijo de puta. ¿Qué dice aquí? Dale como vale una nomás. ¡Alla! ¡Qué grande, qué grande! Ahí está la que nos mira, porque es la vida. ¡Avante, chingo! ¡Pero que no se pone en bola nada ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Chau tu ficha 700 pesos en ficha Es un velorio Me lo muestro Tiró toda la ropa Mirá la teta Ahí tenemos Y sin maquino de rueda